Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video. ¡Córrela! A ver, nos toca terminar esta de los carritos Wikipedia. Para tener los supercars necesitamos ser 4. Debe ser nivel 4 para competir en esta serie. No entiendo en qué manera. A ver, vamos a echar los carritos. Por supuesto conoces los ATV. El Razer de Polaris es un side-by-side bastante eficiente. Con suficiente potencia para superar los desafíos más duros a la intemperie. Aunque me parecen más divertidos en un circuito de carreras moderno. La dificultad de ahí. Tranquilo. Por sí están medio difíciles estos. Vamos a seguir con controles. Lo que está ahorita rompiendo la grieta de invocador. Ah, ok. El tanking. Solo se me descompuse este. En este sí te apoya un poquito, ¿verdad? La verdad sí te voy a apoyarlo porque la edición de Gears of War ya un control, ya una palanca ya no responde bien. Digo, puedo desoldarle la palanca. O sea, si le puedes soldar y poner una nueva. Y ya quedaría, pero pues quedan super sensibles. Así que por si yo déjalo así. Y pues ya. Solo si la edición de Gears of War sí me salió un poquito defectuoso. Un control de la palanca izquierda. Pero sí vamos a ganar esta pista. En la buena, señores. El gambario es puto. No, madre, me hizo que doblara mucho. Oh, shit. Vamos, 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 vamos. Es que ese güey está adelante. Está cabrón. No me alcanzo. No me alcanzo. Ay, mira, si me está chocando esa madre, cabrón. Vamos, 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 vamos. No mames, pinche azul. Ah, te pasaste luna. Te paso de lanza, no me fue a pasar. Pues no son por ahí a nada. Tengo que chocar para poder rebasar. No patines, coño. No patines, verga. No, pinche llantas están bien desgastadas. No, la ventaja que tenía. Ya le acabo de traer esta charla. ¿Qué más superaste güey? Ah, si eres tú, ve chales. Qué bueno. Sí, no es tu perfil, ¿no? No mames, hasta me doy vuelta yo mismo. No, me detengas, cabrón. Vamos, sí te puedo alcanzar, hijo de tu madre. Oh, hijo de tu madre, ¿qué te alcanzo, qué te alcanzo, qué te alcanzo? Ah, ladera, ladera. Ah, huevo. Ja, ja, ja. Ah. Vamos a darle al reino de janeiro. Bueno, aquí pasa la ley de la leyenda de Locus, el torretón. El torretón me la va a peinar, porque es que tengo pelos y él no. Sí, no. Ah, esta pieza estaba chida, la de Rio de Janeiro. Ahí está el tío Polis. Seguro que aprena, güey, porque al chile pensé que era darle de paso. Seguro que va adelante, se la compra, se la croma. Ah, qué mala fila del carro, güey. Uy. Ok, ¿cuántas vueltas? Son tres, perfecto. Aquí te alcanzo, Yasmin. Aquí te alcanzo, Yasmin. Rio de Janeiro. Súper de un macaco, es una chica. Es una chica. Se me va a partir la cara. Ahí voy. Ahí está. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eso. Chingada, si corres 150 kilómetros. Es una chica. Curva pesada. Rio de Janeiro. Hasta luego, písale, carnal, písale, písale. Yo quiero un carácter de estos, ya me gustaron. Mucho sonido del carácter, güey. Siento que se va a quemar la pila, cabrón. Siento que se va a romper la carga. Y tenemos la segunda vuelta Completada Falta una señores Una, una Ahí voy, espérate carrito Buena curva Ahí está, vámonos La curva la agarré demasiado rápido Todo se ha ido mal Una mala curva y pum Que ahorita la ventaja Pero por suerte soy bien pro En mi carrito voy Tenemos la frenada épica Ahí no me sale tan bien La muevo Vamos por la pinche copa pistón Bueno ya sabíamos como Tratar de cortar la curva Como se puede Lo bueno Estos carros Es que no se controla tanto Así que podemos cortar Mucha curva Con el sacatito 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 El problema es eso De que te agarra una esquinita Y valió Madre Todo el pobre Esa esquinita Ya vi donde no debo Ya vi donde no debo acercarme tanto Ya sé donde me puedo agarrar la línea O calcular donde no debo Toparme con la cámara Porque esa esquinita Es la Wynn Yo sé lo que les digo Es la Wynn Para estar en primer lugar No debo desacarme mucho No le voy a chocar Gracias No le voy a chocar Le corto un poquito Más de distancia Vuelvo Corto más distancia Alcanzo Yasmín Te alcanzo Ya te dio a mí Quídate Ya Oh wey Si funcionó Ahora tengo que seguir manteniendo Esa estrategia La verga No puedo aflojar tantito Porque ya me están pisoteando Los palones Ya está Vamos bien Huevo, huevo, huevo Vamos bien No, no, no ¿Qué estás haciendo estúpido carro? Uy, huevo No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La curva que se agarró Se mamó Se amarró la curva Y enojete Cabrón No, no, no Uy, no mames Estoy bien tenso No chingues Vamos, vamos, vamos Así llegamos Yo quise agarrar la curra fea Ya expliqué porque no Que quieres Oh no Que carrera tan tensa Me encuero porque tengo calor Me encuero Inicia carrera Que pista es ni en el cáncer El carrito era Esta pista la conozco Ah está más fácil Femenito El show Otra petrigida Que casi no voy a frenar Me cae Ahora pinche carrito No mames Se frenan ahí no gente Se derrapa muy cabrón Ok Yo no estoy frenando Chales Si me hace difícil alcanzarlos ¿Qué soy yo? Es una posibilidad muy alta que los alcance Se desalcanzó Se desalcanzó Lo que pasó Creo que si los alcanzo, si los alcanzo, si los alcanzo No patines coño Ya no los alcanzo En ese momento que derrape, valió pitufo Vamos Entonces la técnica no es frenar Tratar el acelerador a los 50 Y ya No girar ruscamente Dejar que... A darle pequeños gilitos Muchos carros wey, como te... Como se llama? Te amarran Quítate luna Eso Mucas Apreta, 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 apreta Y vamos, ahí vamos Hay mucha ventaja Los que están adelante no chocan Que quedan Y vamos Y vamos Apreta Y vamos Apreta no sé si se los alcance, está muy cabrón al del de frente lo voy a ir como que alcanzando pero no sé aquí eso ya se me dificulta porque iba a chocarle como quise chocarle valió madre no ya no alcanzo, ya no las alcanzo, ya no las alcanza no manches, estos pendejos se me atrancan conmigo voy a ir que meto a la izquierda es lo que veo más fácil para poder tener toda esa ventaja así si tengo la ventaja de alcanzarlos, si no nos alcanzo ni de pedo ¿dónde vas pinche carro? ya lo hombre no puedes hacer tanta curva porque que es esta pendeja eso 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 y vamos bien vamos bien vamos bien rebujo 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 joder que fue que te hace vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ya pues cabrón eso es lo que me caga que no nos puedo alcanzar por un pinche choquecito porque me lo comienzo a derrapar o sea así se me maman eh de rapes hijo de escamote voy a poner toda la izquierda creo que está en la izquierda tiene que crear una curva yo puedo cortar unos centímetros metros no se me pego un poquito no te la alcanzo si si tengo que alcanzarla cabrón si o si no patines no patines no patines no patines yo la vas a alcanzar carajo uy wey que bueno que estuvieron los carros aquí no te agachas en mi pendejo no hijo de tu pinche madre no que mierda quien es wey quien es wey no lo alcance a ver hijo del camote no mame me acabas de tronar la pinche carrera no no mames cabrón espero que por los carros se puedan detener un poquito más wey no mames ah que la verga esas son putas mamadas cabrón como puede ser wey hijo del te deseo la muerte perro jajaja ok no escapa ah si se pasó de verga se pasó de verga wey se enganchó mi llanta y me hizo que perguera tanto perro esfuerzo para nada cabrón vamos a ver si podemos lograrlo esta la técnica ya esta asi que vamos a darle contado asi que vamos a darle contado ahi vamos ahi oh como difícil no ahi ahi si dejas de patinar hijo de tu pinche madre mamá es que patina gracias pinche ninja, me acabas de arruinar la pinche madre, porque si agarras a cura con él chocaba me obligó a abrirme el mendigo creo que lo puedo alcanzar, ahora tengo una segunda oportunidad a huevo, te ves yasmín, me saludas al segundo lugar, eres tú vacilo, me estás atacando, broma es broma obviamente no está jugando a ella ahí está ahí está no está sufrimiento bro la larga, esta pista está muy cabrón o sea, las pistas no están tan difíciles, son los abatán se ponen cariñosos, cañosos a huevo gente, lo hemos logrado así se hace ya es normal para ti estar en el podio si, claro el otro cabrón el otro cabrón que me cerró neta se pasó de huevo no mami es bien poquito gasté más jaja ese carrillo que lo que me estoy ganando no estoy ganando 10 años ok el otro es el otro el otro el otro la otra el otro es no 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 ese no Gracias por ver el video.